Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Recientemente la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en concreto su departamento de nutrición, ha publicado un amplísimo estudio sobre cuál debe ser el mejor desayuno del mundo. El desayuno que todo el mundo deberíamos tomar día sí o día también. Y no lo dice por decir, como os voy a demostrar en este vídeo, este desayuno va a aportarnos una serie de beneficios que difícilmente vamos a encontrar en otro tipo de desayuno. Os los iré explicando y os iré poniendo también en la descripción para cada uno de esos beneficios las justificaciones que la Universidad de Harvard nos va a dar. Creo que es algo muy interesante, muy práctico y aunque, como vais a ver, el alimento no os va a entrar mucho por los ojos a la mayoría, pues bueno, hay que decirlo y a ver si nos vamos todos acostumbrándonos acostumbrándonos, perdón, a desayunar este tipo de alimento. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más, y aquí os lo cuento. ¿Y cuál es el famoso desayuno en cuestión? ¿Qué es esto? ¿Qué tal? Pues básicamente son los garbanzos. Yo sé que para muchos, especialmente a lo mejor aquí en España, pues desayunar garbanzos es como aquel, es un alimento que tenemos más interiorizado de comer, sobre todo en las comidas, al mediodía, no tanto en la cena, evidentemente, pero, oye, es el momento en que empecéis a plantearos, pues a hacer las famosas estas cremas de garbanzos, que pueden ser un buen desayuno, por ejemplo, yo que sé, algún tipo de ensalada, cuando llegas el verano, etcétera, etcétera, porque los beneficios son clarísimos, son muy, muy claros, y altamente beneficiosos, como vais a ver. El primer gran beneficio que tiene desayunar todos los días garbanzos va a ser que nos va a disminuir y mucho nuestra presión arterial. Ya lo vais a ver. Aquí en la descripción os pondré los estudios que así lo demuestran. Se han hecho estudios sobre más de 550 personas, a las cuales durante 10 semanas se les daba desayunar única y exclusivamente garbanzos, en diferentes formas, en diferentes platillos, o sea, ahí ya no me meto. Y se vio, se vio, que de media, esas más de 500 personas, reducían su presión arterial en 2,25 puntos. Es decir, imagínate que tienes, lo que sé, un 13 de presión arterial máxima, y te baja a un 10,5. Esto es un disparate, esto es una barbaridad. Esto es altamente positivo, estaréis de acuerdo conmigo. Por lo tanto, ya de entrada, un 1 a 0, ¿no? Ahora que acaba del mundial, a favor de los garbanzos en el desayuno. Otro efecto importantísimo que tiene el desayunar garbanzos es la reducción masiva de los niveles de colesterol malo. Aquí se han hecho, creo que han sido, 10 estudios sobre unas 250 personas. Y se vio, se vio, que de media, la bajada de los niveles de colesterol llegaba a los 10 puntos. Esto es muy significativo. Es más, eran personas, que ya se hizo así el estudio, que no estaban tomando ningún tipo de fármaco. Se seleccionó así para ver única y exclusivamente cómo el garbanzo va a ayudarnos a bajar el colesterol. Y porque luego sería más difícil. Oye, yo me tomo esta medicina, tú esta, no. Nadie en este estudio se tomaba ningún medicamento. Y solamente desayunando garbanzos, mirad este resultado que yo considero que es brutal. Os pongo también en la demostración, aquí abajo en la caja de descripción. Otro gran efecto que tiene el desayunar diariamente garbanzos, también se ha visto con otras legumbres, os lo pondré aquí en la descripción, es la reducción masiva del riesgo de padecer con la edad la temida demencia senil. Las personas que toman garbanzos se ve muy claramente que enfermedades asociadas a la degeneración del tejido nervioso son mucho menos frecuentes. Estas enfermedades se van a dar con mucha menos frecuencia. Y por lo tanto, no es un efecto tan rápido, tan efectivo como en los casos anteriores, pero que sí que es algo que os tenéis que empezar a plantear la gran mayoría. Yo ya me lo estoy haciendo también. Y por último, se ha visto también que las personas que desayunaban diariamente este tipo de legumbres reducían significativamente su peso, especialmente a nivel del volumen de la cintura, curiosamente. Es un efecto característico que tiene el desayunar estas legumbres. En estos estudios, se han hecho sobre 100 personas, se les daban diariamente una taza de legumbres en el desayuno. Y claramente se ha visto este efecto. Y lógicamente todo lo asociado con la pérdida de peso. Mayor beneficio cardiovascular, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que nos tenemos que plantear todos, yo primero también, empezar a desayunar este tipo de legumbres porque claramente es muy beneficioso. Aparte de su gran efecto saciante. Es decir, ya os puedo garantizar también que desayunar garbanzos va a hacer que durante el día tengas menos sensación de hambre o que esta venga mucho más tarde. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.